Y vuelvo a repetir, por favor, dejad de inventaros mierdas, esto me recuerda a cuando estuvimos desaparecidos de las redes sociales un montón de tiempo y la gente empezó a especular que si yo estaba de fiesta, le estaba poniendo los cuernos a Alex, no sé qué mil mierdas os inventasteis. Bueno, te inventaste porque eres una persona y nada que ver, o sea, estaba viendo películas con Alex y demás, así que por favor, si quieres algo de credibilidad por lo menos deja de inventar semejantes gilipolleces y sobre todo intentando atacar todo el rato a la única persona a la que llevas acosando dos años. O sea, llevas acosándome dos años, llevas inventándote cosas dos años, llevas intentando que me quede sola, sin amigos y sin nada, etiquetando a mis amigos, etiquetando a un montón de gente por Twitter, por no sé dónde, en foros, haciéndote pasar por mí, en no sé qué. O sea, llevas intentando que me quede sola dos putos años, no lo vas a conseguir, no lo vas a conseguir. Si me quedo sola va a ser por mí o por otras personas, pero no por ti, y mucho menos inventándote cosas. Así que... En Navidad se pone a inventar todo el día, es patético, no sé. Entonces, por favor, me recuerda un montón a esa época y mientras Alex y yo estábamos viendo una película tranquilamente. Y ya está, o sea, que nadie tiene por qué hablar de nada, es mi vida privada, es... Precisamente estoy haciendo más privada mi vida por estas cosas. Por este tipo de cosas es por lo que la gente no quiere contar nada de su vida, ni si ha tenido un problema de salud, ni si ha tenido un problema de no sé qué, ni de no sé cuál. O sea, nadie quiere contar por gente así, por gente como vosotros. Entonces, entonces eso, dejad de inventar mierda, dejad de tirarme a mí mierda, dejad de tirar a Alex mierda, porque yo a Alex le voy a seguir defendiendo. En plan, voy a defenderle de todas también, así que dejad de tirarle mierda tampoco. Y eso, o sea, que el hecho de que seamos públicos no os da derecho ni a meteros en nuestra vida, ni a intentar hundirnos, ni a intentar mentir sobre lo que estamos haciendo o dejamos de hacer. Nada, no os da derecho a nada, a nada, no os da derecho, a nada. Mucho menos si ves a alguien que está en el puto hospital por un ataque de ansiedad, que la han ingresado y sigues ahí. O sea, estás enferma. Y esto sí es... Está penado por cárcel. Esto sí está penado por cárcel. Entonces, ten mucho cuidado. Ten muchísimo cuidado. Porque encima por Paypal ya te has gastado 50 euros por Paypal. Y puedo saber quién eres. Muy fácilmente. Porque me has donado a través de una tarjeta de crédito. Así que ten mucho cuidado. Sí, 50 euros he gastado, pero off, además. O sea, sabiendo que solo lo voy a ver yo, que no será capaz de hacer online. ¿Sabes cómo te digo? O sea, está enferma. Esta persona está enferma. Me descubrió hace dos años. Y desde hace dos años no ha parado. Intenta hundirme. De todas, todas. Y se inventa todo. Así que es capaz de cualquier cosa. Y no va a parar. Yo sé que no va a parar porque no le deja su cabeza. No se lo permite. Y ya está. Claro, no es una persona sola ni de coña. Estos días atrás sí que era una persona sola. Pero ahora sí que ha vuelto gente de antes. A intentar joder. O sea, ahora sí que ha venido más gente. Pero esa persona es la que nunca ha parado. Y es la que, os estoy diciendo que me ha donado 50 putos euros en total. Y es eso. O sea, que no tienes ni puta idea ni de mí, ni de nadie. Es que no tienes ni idea de nada. Es justo lo contrario a lo que estás diciendo todo el rato. O sea, no sé. Sí. Te voy a decir que no os creáis a esta persona porque está intentando que yo quede mal a toda costa porque lo lleva haciendo dos años. No os la creáis. No os creáis absolutamente nada porque lleva así dos años. Y el tiempo, el tiempo lo dirá. El tiempo le pondrá en su lugar. Es así. Es así. Cuando Alex vuelva y vuelva a hacer directo también, dejadle en paz. Dejadle en paz. Cuando vuelva a casa y vuelva a hacer directos, dejadle en paz. Ni le donéis ni nada porque no vais a conseguir nada. Simplemente vais a conseguir tener menos credibilidad todavía. Es así. Simplemente vais a conseguir tener menos credibilidad aún.